Yo vengo a hablar de un juego que también ha salido este año. La noticia positiva es que está siendo un exitazo. Cuando te digo un exitazo, ellos esperaban vender unas 250.000 copias en un año entero. ¿Vale? Lo han vendido en dos semanas. 250.000 copias. El primer día, 100.000 copias han vendido. ¿Vale? O sea, el nivel de exitazo está siendo brutal. Y os digo que para los que tengáis, porque yo lo he conseguido en PlayStation Plus Extra, lo tenéis regalado gratis en la suscripción. Se llama el Sea of Stars. Supongo que lo has oído hablar. Ah, sí. Sé cuál es. El Sea of Stars que está siendo un... Está en boca de todos ahora mismo. Está en boca de todos. Es como una especie de Chrono Trigger, ¿no? Sí, un Dragon Quest clásico, un Chrono Trigger. Pero te digo una cosa, a nivel estético es increíble. Es maravilloso. Es de las cosas más bonitas que he jugado jamás. Pero bonito de verdad, ¿eh? Te dices, buah. Ojalá los juegos fueran así de bonitos. Le has dado caña. Yo creo que lo he jugado ya 30 horas y no me lo he pasado todavía, ¿eh? El juego es larguete. El juego es larguete, pero bueno, es muy agradecido. O sea, son horas muy agradecidas. No se te hace largo ni aburrido en ningún momento. Los personajes te encantarían, Pablo. Porque son súper exagerados. En un Dragon Quest, pues, tienes a la amiga maga, a la amiga curandera, al amigo guerrero, al otro ladrón, ¿no? Estereotipos muy clásicos y que son siempre los mismos. Aquí es una movida, Pablo. Una fucking movida. Ahí en un momento... Es que no quiero hacer spoiler. No me gustaría porque creo que es un juego que debéis jugarlo, de verdad. Lo tenéis por ahí. Pero bueno, para contaros alguna cosita. Hay un personaje que es un alquimista, por ejemplo. Es como un mago alquimista que lanza pociones al aire y las hace explotar conmovidas. Que es como una especie de semidiós. Es una cosa loquísima, ¿vale? Hay un tío que es como una especie de alma encerrada en una cosa que se llama vidrio vivo. O sea, es como un alma encerrado en un cuerpo de cristal que se mueve con su alma. Esas son movidas rarísimas. Los conceptos son súper exagerados, pero están muy bien justificados dentro del lore de su mundo, dentro de su diégesis. A nivel mecánico, te diría que es como un Dragon Quest, pero tiene ciertas diferencias. Es más activo que un JRPG habitual, ¿vale? En un JRPG te toca el turno, atacas y ya está. Haces tu habilidad y punto. Aquí tiene una cosa muy chula que es que los enemigos a veces tienen encima de su cabeza un contador de turnos y unos simbolitos. Ese contador de turnos es el número de turnos que falta para que el enemigo haga un ataque poderoso. Un ataque fuerte, ¿vale? Y esos simbolitos son el tipo de daño que le debes infligir, los tipos de daño, porque eso siempre es más de uno, que le debes infligir para parar su ataque, parar su canalización. Por ejemplo, de repente te sale una espadita, un símbolo de veneno y un símbolo de luna. Entonces ya sabes que tienes que atacar con este personaje y luego con este. Te sí tienes los turnos necesarios para hacerlo. A veces no te da el tiempo y entonces tienes que intentar prepararte para ese ataque, ¿no? Eso está muy guay. Y además, como he dicho antes, es activo. Hay algunos ataques que precisan de tus reflejos. No se hacen automáticamente. No es en plan, no, no, ataque, hazle este ataque y lo hace... No, no, no. Por ejemplo, hay un ataque que se llama el más fácil de explicar, Luna Merang. Es un boomerang de una luna. Lanzas como una luna que va dando vueltas. Y tú tienes que darle a X para rebotarlo cuando vuelve a ti. Entonces tú lo... Esto es como los RPGs que han hecho de Mario. Eso es, ¿no? O sea, tú lanzas la luna, chocan contra un enemigo, vuelve hacia ti y cuando va a dar contra ti, como un parry, ¿no? Le haces a la X y en la luna vuelve hacia otro enemigo. Y esto es... No es infinito, creo que tiene un límite, pero mientras tú seas capaz de ir haciendo bien el timing, la luna va a subir de ataque de velocidad y va a seguir volviendo hacia ti y va a reventar contra todos los enemigos, ¿vale? Entonces tiene este tipo de mecánicas que están muy guay, que no lo hacen un simple JRPG por turnos y ya está, sino que tiene un poquito más de actitud por parte del jugador. A mí esas cosas me gustan. Cuando he jugado alguno de este tipo, véase, como he dicho, Mario y Luigi viaje al centro de Boxer, que yo lo tengo para la Nintendo y me parece súper divertido gracias en parte a este tipo de mecánicas más, bueno, más un poco, como decías, de timing, ¿cómo se llama? Cuando hay una cinemática y pulsas botones... Sí, un quick time event. Un quick time event, cosas de estas, pero muy bien justificadas, ¿no? Con los poderes y con las habilidades de los personajes. Totalmente. Guay. ¿Y la historia, qué tal? La historia es muy como lo que sería un JRPG de toda la vida, pero tiene mucho más sentimiento. O sea, es mucho más... Me gusta, yo soy muy... digamos. Sí, es muy buena. Los personajes son tan buenos que aunque la historia pueda resultar un poco... Que no lo es, pero igual a alguien le parece. Un poco más infantil, un poquito más fantástico, demasiado raro, aún así los personajes te cautivan. Son muy, muy buenos. de hecho, ocurre una cosa bastante trágica, hay un momento muy trágico en el juego y un momento trágico cuando tú ya estabas totalmente con una... emotivamente cercano a muchos personajes. O sea, que el juego te rompe un poco el corazón, ¿eh? De verdad te lo digo. Oye, un videojuego más a destacar en este año. Un juego a destacar. Iba a comentar... Es muy loco. Vuelve a pensarlo otra vez en todo lo que hemos dicho. Sí, sí, sí. Sumando Sea of Stars, que ya había escuchado cosas de él hablando muy bien. Te he escuchado ahora a ti hablando igualmente bien de este juego. Me pareció un año muy loco a nivel de videojuegos. Sí, no. Muy, muy loco. Es una pasada de año, sí. Y también iba a comentar antes de terminar y termino ya, perdona. Que a nivel mecánico todos estos momentos activos, digamos que todos los ataques, y esto está muy guay, todos los ataques son pasivos. Es decir, tú puedes atacar con el Lunamerang también, con el golpe de luna, el boomerang de luna, y no intentar rebotarla. No pasa nada. Y hay muchos otros ataques que también, que no tienes que hacer un timing para que el ataque... Justo el Lunamerang sí que es un poco más dependiente, de que seas más activo. Pero hay otros ataques que no, que simplemente funcionan de forma automática. Pero Pablo, todos ellos tienen la posibilidad de que tú actúes sobre él, ¿vale? Todos. Que yo sepa, sí. Igual me equivoco en alguna ocasión. Porque todavía no he llegado a controlarlo todo. Y mira que llevo 30 horas jugando. Y esto te incentiva mucho a... Porque no te dice cuándo. El juego no te dice en este ataque tienes que pulsar X justo aquí. No, lo tienes que descubrir tú. ¿Cuál es el timing de este ataque? Y está muy guay. Por ejemplo, me acuerdo del alquimista. O sea, el juego te incentiva a que entiendas los tiempos del personaje para aprender a sacarle el máximo provecho al personaje. Por ejemplo, el alquimista lanza una botella a un enemigo que explota y le hace daño, ¿vale? Básicamente. Y yo a veces le daba la X igual es cuando le golpea al enemigo la X cuando mi personaje lo lanza. ¿Cuándo tengo que hacerle timing? Y me di cuenta que el timing, o sea, cuando yo le doy a la X con el alquimista lanza como una bola de energía al mismo enemigo. Entonces me di cuenta que tenías que timear que cuando la o sea, que tu bola de energía llegara al enemigo al mismo tiempo que la botella. Y de repente cuando lo conseguí una vez vi que ese ataque se fragmentaba y también hacía daño a todos los ataques de alrededor, a todos los enemigos de alrededor. y dices coño, el ataque por sí solo ya funciona pero si yo hago esto tengo un incentivo más. Todo el resto de enemigos reciben extra de daño y me parece brutal. de manera puramente visual no te ponen un indicador arriba del personaje de un colorcito rojo más orgánico. A mí eso me gusta mucho. No te dicen nada. Y con los ataques básicos también los personajes principales que son la chica Luna y el chico Sol se llaman Valere y Zale son como es cosa del lore como que son nacidos de la luna y del sol una movida rara. Como al principio vas con ellos aprendes que sus ataques básicos el timing es más o menos parecido porque con los básicos también puedes reactivar el ataque que hace haces como un segundo golpe y si lo activas en un buen momento le haces otro golpe. Pero cuando vas adquiriendo más personajes te das cuenta dices vale los ataques básicos serán igual. No, no, no. Cada personaje tiene sus tiempos a la hora de hacer los ataques básicos también. Entonces te incentiva el juego a entender a tu personaje a entenderlos a todos con sus tiempos y bueno incluso eso también recibe un poquito más de implicación del jugador con y para los personajes y con y para sus historias y sus tramas. Me parece brutal. Un juegazo de 10. Muy bueno. Joder. Uno más para este año. De hecho creo que tienen un 9,3 en Metacritic. ¿Qué? Ah, sí. Algo así. Lo han puesto lo voy a mirar. Mira, Sea of Stars Metacritic. Tienes que jugar ya Starfield para los premios Zeferina y ya tener criterio de todo. Aunque sean yo que sé 5 horas. Ha bajado a 88 pero bueno. A 88. Es una nota de la leche igualmente. Sí. Pero bueno. Ya está. Por mi parte ya noticias buenas acabadas. No, 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 no